Vamos a continuación a insertar otras imágenes, File, Place y vamos a agregar otras imágenes. Cada que le damos Place y seleccionamos la imagen, apretamos Enter para que se inserte. Place, vamos a insertar otras dos imágenes más. Enter, cada que inserta en una imagen. Tenemos ya todas las imágenes y ahora lo que vamos a hacer es las vamos a acomodar. Son con las que vamos a trabajar. Vamos a distribuirlas y vamos a hacer un tipo de edición con cada una de las imágenes para ocupar algunas de las herramientas que tenemos. Como podrán ver, de hecho de este lado tengo una casilla de Teotmans, la voy a hacer más chiquita esta ventana con este cuadrito. Y vamos a hacer más grande esta ventana para que se vea mejor. Entonces, aquí tengo mis capas. Como les había comentado anteriormente, tengo aquí todas las capas y cada una tiene un ojito, que es con el que yo puedo hacer que se vea o no se vea la imagen. No la está borrando. Entonces, aquí yo tengo las cuatro capas. Mi imagen de fondo, como verán, tiene un candado. Este candado lo que me hace es que no la esté seleccionando por error el fondo, para que no se me mueva. Entonces, vean como ahorita, si yo pongo las capas, esta capa está por atrás de todas. No sé si lo ven. Entonces, esta capa está por atrás de todas. Vamos a suponer que esa quisiera que yo esté por delante de todas. ¿Qué haría? Aquí yo veo que cuando la selecciono, vean aquí, me muestra el orden. De hecho, aquí me da un preview, una previsualización de la imagen. Ah, bueno, yo quiero que esa esté hasta encima. Lo único que agarro es, doy clic sobre el nombre y la arrastro arriba. Y vean cómo va haciendo una línea de dónde la puedes colocar. Y ahora la colocó hasta arriba de todas las capas. ¿Ok? Ah, no, quiero que esté arriba, pero atrás de esta de la computadora. ¿Esta cuál es? Entonces, esta la pongo hasta arriba. Bien, pues puedo estar intercalando las imágenes una con otra para que el orden de las capas quede conforme yo lo deseo.